La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo quería Si te tuviera De frente la mente De la volaría De noche de día De noche de día You know I'm just a fly away If you want it You can take a private plane Aquí con nosotros Estamos conectando Y me prendas Aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices In the background In my brain Y me dicen Todo lo que estás pensando Me imagino Lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría Hacer el amor Por telepatía? La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo quería Si te tuviera De frente la mente De la volaría De noche de día De noche de día De noche de día Sé, de día de día No te detesta De frente a la mente de la volaría De noche a la día, de noche a la día